Buenos días, hoy quería comentar con vosotros esta entrevista que dio Magnus Carlsen recientemente. La entrevista fue en noruego, pero gracias a Targay, que en su Twitter, pues muy pronto lo sacó en inglés, pudimos también nosotros mostrarla en español pues el mismo día. Y la verdad es que dejó perlas interesantes, no fue una entrevista de esta de bueno, vamos a ver qué pasa, el match, muy interesante, sino que fue muy, muy concreta y quería comentar algunos aspectos. Ya sabéis, lo podéis leer ahí en C24, está en portada y bueno, ahí veis el titular. Caruana es el peor oponente posible, ya cuando le sugirieron, oye, igual Mamediaro, Foudin Liren, no, no, para él, el número 2 del mundo, el segundo mejor jugador del mundo ahora mismo es Fabiano Canuara y en noviembre, bueno, se verá si es capaz de demostrar que es mejor que Magnus Carlsen, pero él ya le da un respeto total a Fabiano diciendo que es el peor posible. La entrevista es muy interesante, bueno, primero habla sobre su infancia, cuando logró ser gran maestro, os la recomiendo realmente que la leáis y que, bueno, pues dejéis vuestros comentarios, hay bastantes ya, la gente interesada, pero aquí vamos a tratar pues todo lo que tiene relación con el match y pues en primer lugar vemos aquí sobre ajedrez rápido, este primer punto que puede afectar al match, porque ya sabéis, si hay empate a 6, pues el día 28 de noviembre se jugarán los dos empates a 25 más 10, 4 partidas, que, bueno, pues ahí en principio Magnus es muy favorito, por lo menos por los resultados que han tenido hasta ahora. Y es muy interesante lo que dice, ¿no? Porque le preguntan por qué Caruana es más flojo, ¿no? Porque sus resultados no son tan buenos en rápidas como lo son en partida lenta. Y él dice, bueno, creo que tiene que ver con el estilo de juego Caruana, es muy concreto y en rápidas y bridge no tienes tiempo para calcular si te pasas en puro cálculo. Es mejor jugar más simple y por intuición. Interesantes declaraciones, ¿no? Porque uno podría pensar, oye, es que en partidas rápidas hay que calcular rapidísimo, hay que estar muy atento mirando todo, pero eso no es lo que llama el calcular, sino, digamos, tener un buen golpe de vista y a lo que se refiere, Caruana es un jugador que profundiza muy bien, que necesita ese tiempo para tomar decisiones basadas en cálculo. Mientras que él dice que es un jugador más de intuición, le es mucho más fácil jugar. Realmente, esta visión del ajedrez rápido, pues han sido compartidas por otros grandes maestros durante la historia y, por ejemplo, el gran Anatoly Carpof, el campeón mundial, siempre fue reconocido como un grandísimo jugador de blitz. ¿Y por qué? Pues por esta misma razón, ¿no? Porque se podía basar más en un entendimiento posicional que en un cálculo concreto. Así que, como dice Magnus, por los jugadores que se basan más en esta comprensión, que no necesitan para tomar decisiones calcular con profundidad, tienen cierta ventaja a la hora de tomar estas decisiones algo más rápido. Tendrá en cuenta que Caruana, este detalle, habrá practicado, digamos que lo tenía muchos meses para practicar blitzes rápidas, si realmente piensa que se puede llegar al desempate. En principio, por supuesto, va a intentar que no se llegue, pero quizá lo haya tenido en cuenta y haya jugado partidas de entrenamiento a este ritmo. Hay que decir que ha jugado Fabiano algunos torneos de rápidas, manteniendo más o menos sus resultados normales, mientras que Magnus Carlsen realmente apenas juega torneos de rápidas. Eso podría influir, ¿no? Porque por mucho que practiques en un momento dado, o que hace un año tuvieras unos resultados fantásticos, el tener ese toque en la competición, esos nervios, esa tensión tan enorme, influye, ¿no? Así que digamos que en rápidas está más fresco o tiene la competición más cercana a Fabiano, que en un momento podría influir. También muy interesante, como dice Carlsen, que en su opinión es mucho más difícil mejorar en un juego rápido, porque es más difícil de entrenar que el clásico o el blitz. Y, bueno, luego hablo un poco sobre el relevo generacional, sobre, pues, Weiji, y, bueno, lo podéis leer también sobre la preparación física, muy importante, por supuesto, para el match, para tantos días de tensión, ¿no? Pueden ser 20 días, pues, a tope, realmente con, bueno, mucha carga emocional, muchas horas no solo en el tablero, sino también, pues, preparando, soportando, pues, la presión, los pensamientos. Así que, bueno, dicen que ambos se toman muy en serio la preparación. Bueno, interesante también, pues, cómo habla de su match con Karia King, cómo él mismo, pues, decía que Karia King, pues, pensaba que no le podía ganar nunca en algún momento, que notaba que lo presionaba todo el rato, incluso dice que la partida que perdió, pues, se vio en algún momento un poco de relajación. Muy interesante esas declaraciones, pero vayamos a este punto, ¿no? A las que habla, en lo que habla de Caruana, ¿no? Primero habla, pues, personalmente, parece que realmente tiene una buena relación. Luego, pues, deja un punto muy interesante, ¿no? En lo que ya hemos comentado, que tiene un estilo de juego muy concreto, que calcula muy bien, pero luego dice, le encanta el centro. Realmente, una, bueno, pues, una afirmación muy, muy concreta. Pone que Caruana sacrifica peones con frecuencia, da a su rival peones pasados, acepta ataques contra su rey para controlar el centro. Y dice que, en términos de comprensión, ajedrez, de entendimiento a la posición, diría que es la principal diferencia, que Fabiano, pues, le encanta el centro, que le da mucha más importancia al centro de lo que él mismo se da. Le da hasta qué punto dice esto también para desequilibrar a Fabiano, ¿no? Para que en un momento dado tome ciertas decisiones o no, pensando, ah, es que ha dicho Magnus esto, así que va a pensar que voy a jugar por un lado u otro. Digamos que, bueno, cuando está diciendo también que le encanta el centro, podríamos decir que lo que le está diciendo es que tiene un estilo más clásico, ¿no? Ya sabemos, el hipermoderno es el que deja al centro al rival para luego presionarlo, mientras que lo pone ahí en un sitio más clásico. Y muy interesante también cuando dice que, bueno, pues, Fabiano es un jugador que juega a ganar y entonces, pues, a cambio permite expresarse al rival, ¿no? Cuando dice que da peones pasados o acepta ataques para controlar el centro, es decir, arriesga un poco para que el otro tenga esa iniciativa. Va a ser muy interesante porque no es lo mismo un torneo que un match, ¿no? No un match, como es evidente, si no pierdes, no pierdes el match. Mientras que en un torneo, pues, tienes que intentar ganar siempre para quedar más arriba. Así que puede ser que, bueno, como ocurre otras veces, que los que jueguen con negras jueguen un poquito más amarrategui, ¿no? Un poquito más para atrás que de costumbre no intentes ganar para presionar con blancas. En mi opinión, esto no va a pasar. Creo que vamos a tener partidas todas muy largas, donde en cuanto uno, ya sea con blancas o con negras, tenga la posibilidad, va a presionarlo, va a intentar aprovechar estas oportunidades que dé la posición. En teoría, van a ser posiciones más o menos cerradas, como estamos viendo tanto, de 4 y 5, pero eso también lo trataremos en otro vídeo. También comenta, muy interesante, que, bueno, sus últimas experiencias han sido muy buenas contra él, es decir, lleva tres años sin perder, y entonces, bueno, pues eso le da cierta ventaja moral, aunque, como ya sabemos, Fabiano últimamente ha tenido más, bueno, más éxito, digamos, en los torneos. Y luego, también quería comentar con vosotros este punto, ¿no? Dice, le he ganado algunas partidas con defensa activa, cuando me ha presionado logrando contrajuego y ganando. Es decir, que él tiene, bueno, pues en mente que en un momento dado, Fabiano puede sobre extenderse, ¿no? Puede intentar empujar con demasiada ansia, y él sabe que puede aguantar la posición, que en un momento dado, la idea puede ser mantenerse sólido y buscar ciertas debilidades y ciertas ideas del rival. De nuevo, ¿qué pensáis vosotros? Estos mensajes que está mandando, ¿por qué lo hace? Simplemente porque le preguntan y se le ocurre, o quizá, por ejemplo, sea para intentar condicionar a Fabiano en un momento dado, ¿no? Que se acuerde de estas palabras, por supuesto, las habrá leído, las habrá comentado con su equipo, y quizá cuando tenga una ligera ventaja y se vaya a lanzar, tenga un poco más de miedo y en un momento, por ejemplo, gaste más tiempo. En el europeo de club, le vi jugando muy, muy rápido a Magnus Carlsen. También puede ser este un factor que vaya a buscar, que en un momento dado diga, bueno, quiero sacar ventaja de tiempo todo el rato a Fabiano para así presionarle, para intentar luego que en el apuro de tiempo encuentre mi oportunidad, ¿no? Pueda haber errores. También en esta entrevista parece que Magnus se muestra muy confiado en el sentido en que él piensa que siempre, o prácticamente siempre, es el que presiona, ¿no? Es el que tiene una ligera ventaja e intenta apretar a sus oponentes. Por supuesto, ha perdido partidas este año y no ha sido así. La entrevista continúa, bueno, un poco hablando sobre jugar en Londres y sobre su jugador favorito. Pero los puntos más importantes son esos. El detalle del control del centro, ¿no? De la importancia que le da al centro Caruana. Por supuesto, Magnus ha estudiado todas las partidas de su rival. Las habrá examinado, habrá llegado a conclusiones. En estos casos no solo se trabaja en la teoría de aperturas. Él ya dice que está muy contento con el equipo con el que trabaja en 2016. Deja caer que es prácticamente el mismo. Y también dice que no solo se van a fijar en las aperturas, sino que van a trabajar mucho en medio juego porque será ahí donde se decide el campeonato mundial. Así que, bueno, estos son los mensajes que nos dejó Magnus Carlsen y también que le envió a Fabiano Caruana. ¿Qué pensáis de ellos? ¿Son mensajes porque le preguntaron o son mensajes para decirle, Fabiano, que sepas que te conozco y voy a intentar aprovechar mis oportunidades? Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.